ya está grabando todo rápido ¡Presionalo! ¿Está bien? ¿La distancia de la cámara está bien? ¿Está grabando ahí? ¡Ya! ¡Presiona Japío, deja Japío, deja Japío, deja Japío, deja Japío! ¡Venga, Marcos! ¡Presionalo! 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 ¿Nos deje el rádico? ¿No? 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 ¿Perdón? ¿No? 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 Venga, Jappío, venga. Necesitamos correr un poquito más, eh. ¿No? ¿No? ¿Presiona, Jappío? ¿Presiona, Jappío? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Dale error a ese! ¿Y usted? Espérense, los 14. ¡Ya, Marmón! ¡Está bien! ¡Ajárrenlo! ¡Presiona, Jappío! ¡Ajárrenlo! ¡Ale, Jappío! ¡Ve otra vez! ¡Presiona, Japío! ¡Presiona, Japío! ¡Presiona! ¡Ey! ¡Córrele! ¡Ey! ¡Corre! ¡Dale! ¡Ve otra vez! ¡Eso es lo que quiero! ¡Ocasiona eso también! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ya, po! ¡Ven! ¡Ven! ¡Dale! ¡Dale, po! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Emilio! ¡Eso, Emilio! ¡Ven! 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 Acomodate, ey! Eso es! Párale! Yossi! Atrás de él, Yossi! Végansele, Marco! Estás viendo! Hola, Yossi! Yossi! ¡Ahí va por ti! Este para Nelson! Dale, Nathan! Dale! Va por ti! Siente al frente del balón Capido Capido Necesito que corra, nada más está caminando Dale 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 Ahí va Nelson Dale Dale Nelly No te fijaste, más la pudiste, le pegaste Y ahí Nelson Se barrió Dale Capido, dale Capido, dale Capido Dale, dale Dale Dale, usa las manos Corriendo, corriendo, agarra tu posición Vamos Capido Dale 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 Capido, ve Dale Capido, ve Baja Marcos, baja Marcos Dale 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 Marcos, metele Y hazle su ultimo, tienes que reventar Arran a uno, eh Deja pío Deja pío Deja pío Deja pío De, de Ey, ey, capío De otra vez Volteado Justin, volteado Justin Ya salió, corre capío, corre De, 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 de De, 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 de Atrás, vos Otro, Juanito Qué fárbaro, Juanito De, 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 de De, 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 de ¡Eso papá, estórmele! ¡Ey! ¡Métale! ¡No deje que se burle de usted! ¡Métale! ¡Veja! ¡Veja! ¡Llévatela Emilio! ¡Llévatela Juanito Roberto! ¡Fíjate aquí! ¡Controla bien! ¡Baja! ¡Baja! ¡Al centro! ¡Más rápido! ¡Ok! ¡Salí así! ¡Corcero! ¡Ale, Nelson! ¡Ale, Nelson! ¡Hai, Nelson! ¡Ya vamos a! ¡Amos diércoles! ¡Al ir a baltea! ¡Entonces Livecuайте! ¡Cort usale! ¿Quién se acerca? ¡N ¿Quién es a update? ¡Senos de coronavirus! ¡Baja, papá! ¡Está bien! ¡Gual y a baltea! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Emilio! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Ah, ok. ¿Se debe un picante? No. Capio, toma que me corra, nada más está caminando. Dale un poquito agua, Marcos. Y métale, métale, no tenga miedo. El portero se estaba burlando nada más acá, esperando a que le llegaran y haciendo los burles. ¿Ya lo castigaste? Sí, también igual que esta. Ah, sí es cierto. ¡Órale! Reacciona, y va para allá. ¿Para el andero o qué? Da, peluche. Respílase. Abrochate la toa y vete ahí con Marcos en el centro. ¿Para qué? Juntos para podernos. ¡Histos para el andero o qué! ¡Fuera el andero o qué! ¡Muy bien! ¡¡Muy bien! Igual, igual Eri, tu tambien el Sabancal en de lejos Capido de volada, ponte enfrente, enfrente que no tire Presionalo, cuando le pegue el balon Correle Pase a el, ve, ya, ve a hacer Corre Pase a el pie, dale, dale Pase a el pie, Marcos Marcos, pese el pie Dale, dale, dale Pase a el pie, dale, dale, dale Pase a el pie, dale, dale, dale Arriba po, arriba po Arriba po Dale po Quítenle el balón, otra vez Dale po, dale po Cuate, voy a grabar para mandárselo a tu mamá, para col, ponte listo Alerín, agua, ahí, llega Pase a la Vale, Emilio Ve, Capido Venga, por ahí en medio Pase a la pierna, Capido también va a hacer trineo ven el sol ven el sol, apóyalo voy a apoyar no se ha caído no se vaya a jugar el balón se me lo puse dale, dale go opo, go opo ahí va a ser, ahí va a ser al sol estar no, si te va moqueado, si dale ¡Sale! ¡Vale! ¡Se cae! ¡Fuego! ¡Bien, bien, bien! ¡Este dije que se iba a grabar para vernos a tu mamá! ¡Ve, Capío! ¡Ve, Capío! ¡Saca, tiro! ¡Saca, tiro! ¡No! ¡Anda! ¡Para que se suelte, wey! ¡Tan siquiera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso, fuerte! ¡Vamos! ¡Aca, pon! ¡Pregúntate para atrás! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Eso, papá! ¡Bien! ¡Bien, poco! ¡Ahí van todos! ¡Vamos! 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 ¡Bien, poco! ¡Bien, poco! ¡Bien, poco! ¡Ya, ya! ¡Ya, poco! ¡Bien, poco! ¡Bien! ¡Metale, metale! ¡Metale! ¡Uy! Steve! ¡Ya! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Bien, gargale! ¡Qué bárbaro! ¡No hombre, no! ¡No hombre, no Germán! ¡Bajando, bajando! ¡Bajando, Capío! Si no vas a estar arriba, entonces baja aquí a la media ¡Más duro, no lléguenos! ¡Más duro! ¡Bajó balón! ¡Alega usted, dalega! ¡Ves! ¡Va, centro, po! ¡Cierra, Marcos! ¡Bajando! ¡Ale, por mí me puse de aquí, eh! ¡Va! 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 Marcos 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 El de acá, peluche El de arriba o el de arriba? El de arriba una vez El de arriba una vez El de arriba una vez El jugador, el mono El jugador ¿Esta? 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 ¿La cámara? Hola ¿Ya lo aprendiste? Si, ya esta grabando, nada mas que no se si te viene aqui ¿Está bien? 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 Capillo, voy a presionar a los capillos Primero que dijimos Dale, dale Ahora puedo agarrar Dale, yo así Fuerte, fuerte Pégale fuerte Dale, campeón ¿Busca a quien? ¿Busca a quien? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ahí está Nelson ¡Pársela! ¡Pársela! ¿Quién lo ayuda? ¡Ahí va Pó! ¡Bien! ¡Déjate Pó! Déjate, Pau. Ponte enfrente el balón, Pau. Dale el balón y ponte enfrente. Bien, Yosén. Regresa, Pau. Deja a Yose. Vamos a salir, fíjate bien. Baja, Pau, baja, Pau. A velocidad, Pau. Dale, buena. Bien, bien, Yosén. Dale, otra vez. No te voltees. Atrás, Yosén. Yosén, atrás de ti. Viste, Marcos. Elton. Elton, voltea, una. Buena, dale. Buena, dale. Buena, Erick. Hasta arriba, ¿no? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Tranquilo, agarra aire. Mándala. Ahí, Pau. Végale, Pau. Végale, Pau. Végale, Emilio. Bien, Pau. Bien, Pau. Bien, Pau, iba a hacer, Pau. Viendo, volteado. Viendo, 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 Lolo. Palón, atrás. Palón, no hay ahí. No, no se puede. No, no se puede, no. Hasta allá, Pau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve, Justin! ¡Ve, Justin! ¡Cierra el centro, po! ¡Llega ese, Marcos! ¡Agarra ese! ¡Capío! ¡Cuida el chiste, Capío! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos! ¡Háblele, señor! ¡Corre, Roberto! ¡Corre! ¡Dale, Agustín! ¡Bien, yo a usted! ¡Dale, dale! ¡Hágasela! ¡Hágasela! ¡Ya! ¡Si se la va! ¡No lo dejen solo! ¡Dale! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Bájalo! ¡Po, po, po, po! ¡Abajo, po! ¡Para aire, Eric! ¡Bájalo! ¡Bájalo, dale! ¿Quién está cerca? ¡Fíjate aquí! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo, Capío, ya, ahora? ¿Dónde? Anda por todos lados, güey. ¡Síguelo, Capo! ¡Síguelo, Capío! ¡Vamos, Justin! ¡Que no te gane! ¡Usa las manos! ¡Ve con él, Capo! ¡Ve con él! ¡Capío! ¡Agárralo! ¡Métele, Justin! ¡Métele, Justin! ¡Métele, Justin! ¡Tírala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien, po! ¡Bien, po! ¡Métele, Justin! ¡Es de meta! ¡Es de meta! ¡Es de meta! ¡Ya marcó meta! ¡Métele, Justin! ¡Ya se fue! ¡No lo esperes, Nelson! ¡No lo esperes! ¡Ve, po! ¡Vale, Justin! ¡Ve, Justin! ¡¿Quién llega?! ¡Ve, Justin! ¿No lo dieron ahorita, no? ¡Sí! ¡Ahí con él, Japo! ¡No lo quiero jugar, Emilio! ¡Cabeceo! ¡Corre, Emilio! ¡Vale, Emilio! ¡Vale, Emilio! ¡Vale, Emilio! ¡Vale, Emilio! ¡Ve, Ante los pies! ¡Ya! ¡Pronto! ¡Vaya, vaya, papá! ¡Vaya! ¡Ya lo viste, Eric! ¡Ya viste, Eric! ¡Vete, po! ¡Vete, po! ¡Corre, Nery! ¡Corre, Nery! ¡Estórvala, Nery! ¡Venga, bajando, bajando, po! ¡Bajando, po! ¡Corre, Nery! ¡Corre, Nery! ¡Llévatela, llévatela! ¡Vamos, vamos! ¡Estórvala ahí, po! ¡Ve, Justin! ¡Marca, Marcos! ¡No, no, aún! ¡¿Quién le llega?! ¡Uno nomás! ¡Ve, po! ¡Ve! ¡Oh! ¡Aca, chécalo! ¡Agarra, agarra, tranquilo! ¡Vale, pa' arriba! ¡Vale, pa' arriba! De greñe. De greñe. De sobra full. No de greñe. ¡Este se sube, co! ¡Ja, ja, ja! ¡Este se sube! ¡Este se sube! ¡Este se sube! ¡Este se sube! ¡Ey! ¡No se sube! ¡Ey! ¡No se sube! ¡Ey! ¡No se sube! ¡Ey! ¡No se sube! ¡Pregúntale! ¡Profe! 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 ¿Cuánto falta? ¡Salté! ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Ey! ¡Emilio! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez, peluche! ¡Diez! 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 ¡Diez, me dijo! ¡Es que quiero verte, güey! ¿Cómo le hago, güey? ¡No puedo voltearte, güey! ¡Están a morir atrás! ¿Eh? ¿Estás enojado? ¿Conmigo o qué? Bueno, pues, métale. ¡Que le enojo acá! ¿A dónde vas? ¡Tómale la que hay ahí! Sí, porque ya van a... Ahorita van a apretar. Nomás es un minuto, dos. ¿Están ganando cuatro o tres? Cinco. Cinco o cuatro. Cinco o cuatro. ¡Ey! ¡Muevase! ¡Tenía que moverse más! ¡Ya cinco o cuatro! ¡Ah, muévese atrás! ¡Ya se me fueron una vez! ¡No! 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 Y tú, fíjate, cuando vas a despejar, sí. No, tampoco no te presiones. Ahorita es nada más porque te salió esa, pero ya tenías al alto ahí. Sí. Ahí tenías al alto. Y si le hubiera pegado él, pero todo porque... Sí, peluche te dice rápido, rápido. No, pero no es para que pegues a lo loco. Sí, fíjate. No me estoy echando la culpa, fíjate. Es un error. Sí. Sí, no, no. Sí. No tienes que subir las cosas, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Entra y el otro queda atrasito, si? Cuando Eric se vaya por la banda que ya está cerrando, uno viene atras para que no mas llegue y le pegue No se metan hasta el área, hasta el, hasta la line no, así entrando Salud Salud Faltan 10 minutos, 10 minutos a mandar Si, hay que meter otra para asegurar mas o menos Faltan 10 minutos Y cada cerca se... Y asi que no se, no se confiende que vamos a hacer un gol arriba, no Ya tienen que anotar otro y otro y otro Siempre busquen mas, mas Pero le hicieron bastante Es la pirámide No 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 no, lo trajiste Te pate Te dijimos agua me sacas la escena por favor de aquí le haces un sketch se le salió hasta el agua venga papá no 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 ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Veja, Pío! ¿Otra vez? No busques el caño ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte, Edgar! ¡Fuerte, Edgar! ¡Fuerte, Edgar! Bien ¡Corre! 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 ¡Salja, pío! ¡Arcos! ¡Atrás! ¡Tiene una velga! ¡Ve, po! ¡Otra vez, po! Fíjate a quién ¡Ganas! 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 ¡Otra vez! ¡Salud! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No para atrás! ¡Arriba! ¡Arriba! Está bien, está bien, Erick Volteado, Erick, nada más volteado Ahorita sale ¡Venga, profe, el empujón! ¡Venga, profe, el empujón! ¡Gracias! ¡Esto es el cuerpo! ¡Gracias! ¡Fíjate a quién! ¡Fíjate a quién! ¡Venga, pío! ¡Po, po, po! ¡Atrás, po! ¡Diosken, atrás de ti! ¡No juegas, hijo! ¡Se le va a meter el gol! ¡Ahí! ¡Presiona, presiona! ¡No le vas a meter el gol, Juan! ¡Gracias! ¡Ahí con él, ahí con él, po! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Ve, capío! ¡Que no tire! ¡Ve, que hiciste! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vos! ¡Agarra el balón, po! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Ve, po! ¡Pero que no, a todos, ayúdenes! ¡Era pasos se la van a pelear! ¡Entre todos os ayúdenes! ¡Ale, ale! ¡Ale! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Fa! ¡Volteado, Po! ¡Volteado, Po! ¡Está viendo al mono! ¡Agárrelo! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias! ¡Gracias, Martín! ¡Gracias, Martín! ¡Llegale, Po! ¡Ya, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Marcos! ¡Ya va uno! ¿Para qué van los dos? ¡Into! ¡Otro más! ¡Utro más! ¡Otro más! ¡Ale ya leí de! ¡Ale! 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 ¡Sale! ¡Ale! ¡No vas! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Muévete de lado a lado! ¡Muévete de lado a lado! ¡Colócalo! ¡Papá! ¡Muévete de lado a lado! ¡Colócalo! ¡Papá! ¡Muévete de lado a lado! ¡Muévete de lado a lado a lado! Gracias por ver el video.